Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buen día, buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Muchísimas gracias por atender el lugar. Estamos ansiosos porque vi por ahí por Facebook que sacaste un nuevo libro, a ver si lo puedo pronunciar bien. Factotum. Sí, Factotum es el nuevo libro, evidentemente, de fotografías, como bien decís, que se publica en la primera semana de agosto. Ah, todavía no salió. ¿Y es de fotografía nuevamente? Sí, es un segundo trabajo de fotografía. Si mal no recuerdo, tuve la posibilidad con vos de charlar acerca del primero de ellos. A fines del año pasado yo había editado mi primer libro de imágenes, mi primer catálogo, en donde recopilaba un total de 300 imágenes de mi archivo fotográfico. Vos sabés que yo escribo, pero también me dedico mucho a la fotografía, al arte fotográfico. Soy un gran observador, un gran captador de instantes. Y bueno, la verdad que en aquel trabajo primero de recopilación de archivo había quedado mucho material afuera que había descartado, no por una cuestión de calidad, sino más por una cuestión de que quizás no encajaba con determinadas bases conceptuales de aquel recorte. Vos cuando haces un recorte, evidentemente, el número siempre es finito, ¿viste? Porque si no, el proceso de selección no terminaría más. Y quedó material afuera muy bueno. Y le empecé a dar otra... Lo dejé descansar un poquito. Y le empecé a dar otra mirada a comienzos de este año. Y encontré fotografías muy interesantes. Y el recorrido, te diría, que se hizo solo. Así es como fueron surgiendo las nuevas series temáticas que forman parte de este libro y que además incorporan material fotográfico inédito en el sentido de que fue tomado recientemente, en 2022. Con lo cual, bueno, así es como se completa este trabajo que inclusive en cantidad supera al anterior. Es un poquitito más voluminoso. Son siete series temáticas también en papel ilustración a todo color y tapadura. Un trabajo muy lindo impreso aquí por la gente de gráfica 1250 de La Plata. Quería hacer una pregunta. El otro libro lo hiciste en plena pandemia y esta es post-pandemia. ¿Tendrá algo que ver con la pandemia que ayudan a ciudadanos afuera? ¿Tienen algún sentido en ánimo de la pandemia, incluyo, y la post-pandemia también? Post-pandemia es una buena manera de decirlo. Es una manera de decirlo. No, en realidad, no. No, no, la verdad que no. Vos, si te interpreto lo que me consultás en el sentido de las imágenes, en lo que transmiten las imágenes conceptualmente, no. Porque, ya te digo, son fotografías que tienen tres ejes principales. Una es el paisaje, el exterior, que hay muchos paisajes de las playas de la costa atlántica, de bosques, de cielos. Hay interiores y espacios arquitectónicos que hay mucho contenido de aquí, de la ciudad de La Plata y alrededores donde yo vivo, de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario y también de la costa atlántica. Y hay otro apartado que tiene que ver con con una beta que en lo personal me gusta explorar que es el dibujo digital. Y en La Asombra se parece a una fotografía que fue mi primer libro de imágenes. Incorporé algunas algunos de esos trabajos y ahora directamente es como que quise mostrar realmente es un trabajo bastante más más jugado en ese sentido. porque porque bueno, porque porque me pongo a mostrar este esa esa beta creativa que conforma te diría una porción importante del libro. Este así que así es de esta forma como va adquiriendo identidad estética. Pero pero no 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 limita ni simboliza en ningún sentido el contenido del libro nada de lo que nos ocurrió durante la pandemia o o post-pandemia. Pensé que en el ánimo por ahí podría ser un poquito lo oscuro y eso más que nada no nada que ver. No, no, no. Lo que lo que sí si vos si quisiera buscar un algo que distinga ambos libros es que en el anterior en el primero no no había palabras casi eran solamente imágenes y había un relato temático sí pero más cronológico en este libro no solamente que hay palabras hay mucho texto porque explico acerca del proceso creativo le cuento al lector acerca del proceso creativo y acerca del arte fotográfico y lo que para mí representa no solamente eso sino que estéticamente las imágenes es como que se corresponden unas a otras hay 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 un entramado de colores y de formas muy interesantes que es como si te contara un cuento a través de imágenes este así que me resulta interesante ese desafío porque es como hacer encajar piezas en un gran mosaico ¿no? este y bueno es parte de de nuestros desafíos como creativos entiendo y a mí en esta ocasión este se me dio a explorar este tipo de beta ¿y con el libro anterior cómo te fue en la recepción en la crítica? mira eh bien nunca presto demasiado atención a cuestiones de crítica eh si no me sentiría condicionado no sé en realidad tampoco a quién podría importarle demasiado que un escritor independiente de la plata edite un libro de fotografías lo que lo que sí te puedo decir es que eh sacamos una una tirada súper cortita porque vos imaginate Antonio que este tipo de producción artesanal eh requiere de de un proceso de edición muy arduo y editar un libro a este nivel es costoso de manera de manera hicimos una tirada pequeña y la recepción en cuanto a a si gustó el material sí eh he tenido gente que me lo ha pedido eh desde el interior viste gente que por ahí eh nos conocemos por por antiguos trabajos míos y están pendientes por ahí de lo que estoy haciendo y me pidieron el libro lo cual es muy satisfactorio tengo un caso muy lindo que que me llenó de emoción que sé que el libro llegó a una escuela a una escuela de bellas artes que querían este bueno que los chicos estén en contacto con 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 la fotografía con el arte visual y eligieron mi libro y después hicieron una lo utilizaron para una consigna de radio en el programa con textos de de Leticia Cornejo en Pehuajó y lo utilizaron como disparador poético eso me encantó bueno ves cuando cuando el libro toma ese tipo de de rumbos y de senderos que son inasibles para uno como escritor como ser creativo este la obra de alguna forma ya no te pertenece la soltás al mundo y pueden pasar esas cosas maravillosas así que no bueno entonces buenísimo eso es lo que uno ya esperaba que sea un disparador para otras cosas exactamente un disparador para 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 motivar de alguna manera la curiosidad la inspiración este el el asombro y y las ganas de seguir aprendiendo descubriendo este no es más ni menos que eso nosotros como artistas somos esa herramienta ese instrumento este y bueno tenemos que ocupar ese lugar ese lugar porque porque nos corresponde y porque implica suma responsabilidad yo por mi parte yo por mi parte encontré en el libro anterior si bien la imagen es quieta encontré mucho de vos y mucho movimiento mucho trasfondo mucho trasluce mucho movimiento en tu libro y eso me parece que sos vos y sí soy una soy una persona en continuo movimiento soy una persona creativa que está permanentemente atento a lo que pasa a su alrededor y tratando de resonar con eso y de captarlo hay hay un hay una serie del libro que estoy editando ahora que se llama el mundo es como lo quieras ver y hay otra serie que se llama todo es energía a nuestro alrededor y de alguna manera creo que en esos títulos que elegí un poco como disparadores temáticos me estoy viendo a mí porque sí soy una una persona incansable y que o sea quedándome quieto quedándome quieto me aburro te das cuenta de manera que es permanentemente salir de nuestra zona de confort como 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 artistas como escritores para poder transitar nuevos rumbos nuevos territorios y en ese desafío seguro 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 que vas a encontrar materia fértil para tu obra este así que bueno un poco siempre por eso sin limitarme tratando de dejarme sorprender segundo mensaje para vos por supuesto de mirta de bellavista mi saludo para maestría no juicio y felicitaciones por libros y me gustaría saber si próximamente incluirá nuevamente arte de pintura antes que cuadros comentarios al libro y películas etcétera aparte de la fotografía que es una arte también ahí está ahí se figura un poco película arte ahí está vos y te pregunta qué vas a hacer más muchas gracias mirta un cariño muy grande y muy generoso muy amable tu comentario mirta pregunta estaba tratando de entenderte bien la consulta si voy a incluir comentarios de películas y libros si próximamente incluirá nuevamente arte de pintura si harás trabajo como arte clásica cuadros comentarios de libros si comentario si 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 mirá justamente aprovechando la consulta de mirta paso a contarte antonio que yo acabo de editar un vos sabes que yo formo parte de de la revista 7 artes que es un es un proyecto autogestivo es una plataforma cultural de divulgación cultural gratuita independiente que forma forma parte de un colectivo artístico hace ya cinco años y para mí era era un sueño muy 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 anhelado y muy buscado que 7 artes que la revista digital tuviera su tirada impresa y a fines del año pasado de 2021 empezamos a concretar esa posibilidad con toda la dificultad que imaginarás implica a nivel a nivel económico y a nivel logístico y así es como concretamos le digo a Mirta para que esté atenta por si quiere conocer estos ejemplares de la revista 7 artes nace lo que llamamos gabinete de colección que es un bucacín una tetralogía en formato bucacín que es una especie de revista libro en formato papel ilustración a todo color y también disponible en formato digital en donde se analizan discos pinturas películas libros que se yo de todos los tiempos todo tipo de objeto artístico todo tipo de objeto cultural es analizado en gabinete de colección que el gabinete de colección nace de una sección de la revista y de la sección de la revista del corazón de la revista se convierte en una revista con entidad propia en un objeto físico te das cuenta y ahora eso pues en el verano lanzamos cuatro volúmenes en forma simultánea que es la tetralogía y ahora vos sabés que estuve trabajando este primer semestre eso lo edité con la gente de Servicop de aquí de la ciudad de La Plata la imprenta Servicop y en este primer semestre estuvimos trabajando en una idea también muy buscada por mí como cinéfilo que soy que es que el gabinete de colección tuviera su edición especial de Cineteca así es como la semana pasada llegó a nuestras manos un ejemplar bellísimamente diseñado e impreso con el gabinete de colección especial Cineteca que son reseñas de películas 180 películas de todos los tiempos reseñadas en este objeto muy precioso y bueno cumpliendo un poco el ciclo de este gabinete de colección impreso que es un proyecto que bueno llegó hasta aquí duró un año inclusive tenemos una columna radial con el amigo Carlos Zavalle de manera que el gabinete de colección también se expande al formato radial es un proyecto muy lindo es un proyecto muy interesante para quienes gustan de leer reseñas culturales de objetos que han trascendido el tiempo y se han convertido en clásicos en objetos de vanguardia en objetos de culto así que las invito y los invito a que chusmeen gabinete de colección quienes quieran por supuesto adentrarse en la crítica de arte si acá sorteamos un par de ellos digo no mandaste la vez hasta ahora claro ahora que lo decís recuerdo bueno ahora está está disponible el volumen de Cineteca que por supuesto con todo gusto te enviaré un ejemplar para que sortees Antonio por supuesto sí las columnas de la cultura de talleres son terribles cada martes acá en Radio Negüen y en Polo Radio bueno muchas gracias muchas gracias es más se repiten se cortan su sección y la de Juan Carlos Díez y se repiten cada dos horas más o menos durante la semana ajá así que estás presente acá en Radio Negüen y en Polo Radio permanentemente porque sí uno aprende un montón y cosas que para ellos no sabían aprenden se aprende mucho con vos y sobre todo lo haces como una forma sencilla para que lo entendamos todos todos te agradezco muchísimo Antonio te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo si llega así el mensaje si llega si llega ese interés si logro transmitir esa pasión por comunicar que también viene de mi vertiente en la docencia supongo y es es lo que más quiero es lo que mueve mis pasiones día a día para dedicarme a esto con lo arduo y lo dificultoso que resulta a menudo nuestro oficio así que gracias por divulgar divulgar cultura que es sumamente encomiable esa esa valor son ustedes lo que hacen el arte para la gente para el pueblo digamos que tantas tantas en este momento refugio y es una farida también es un refugio es un gran alimento espiritual el arte y la cultura por supuesto que sí así que no gracias a vos siempre a ustedes bueno nosotros realmente somos distribuidores y bueno y la gente que la reflexiona claro que sí sí nosotros somos somos instrumentos dentro de una gran cadena este pero bueno me alegro me alegro que podamos tener esta 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 comunión esta alianza con la gente de la cultura del payaso le mando un gran abrazo a Carlos Zavalle y a Juan Carlos Díez por supuesto grandes amigos que forman parte del proyecto hace años sí entonces si hay algo más que quieras agregar seguramente tenés más cosas para llegar sí no siempre hay mucho para contar simplemente redondeando la charla agradecerte por por el espacio este muy feliz de poder presentar Factotum aquí con vos nuevamente y agradecer a la gente de Gráfica 1250 que lo hizo posible este decirles que el libro va a estar disponible a partir de la primera semana de agosto agradecerle también a Carlos Zavalle porque a Carlos Zavalle y a Jimena Coltrinari porque hay algunas fotos incluidas en el libro de estas dos personas que son pilares fundamentales en en mi vida en lo emocional han han aportado ellos su mirada precisa en alguna de las fotos que están incluidas acá así que bien vale el agradecimiento y bueno como bien digo el libro va a estar disponible en formato papel y digital quienes quieran acceder a Factotum pueden ya adquirir o solicitar un ejemplar de antemano en mi página web www.maximilianocurcio.com allí pueden encontrar la pestañita de novedades que los guiará a Factotum y de a poquito comenzaremos a enviar material de promoción en las redes presto a a la a la publicación del libro y no se olviden también que en de revistas siete artes que edito y dirijo tenemos una tienda online de libros así que allí también van a poder conseguir un ejemplar este como distintas alternativas posibilidades que hoy tenemos como para acceder a a conseguir libros hablo en mi caso en este momento soy autorreferencial pero como escritores independientes hoy tenemos estas posibilidades de mostrarnos en tiendas online autogestivas como 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 es en esta ocasión antes de decidir me voy a casi casi me olvido la principal pregunta ¿cuál es? Antónico me fui a internet me fui al diccionario Factotum ¿qué significa Factotum? a todos a todos les llama la atención no te vayas sin explicar algo así como con Fer que estoy viendo como que me incluye a ver explícame hay hay varias acepciones hay varias acepciones y la elección del título tiene una particularidad muy especial yo venía a lo largo de mis últimos proyectos titulando los libros que editaba con nombres interminables ¿viste? nombres largos nombres rebuscados y también en esto que hablábamos recién de nunca quedarse en la zona de confort digo mi búsqueda tiene que ser tiene que ir por otro camino tiene que ser mucho más precisa quiero desafiarme a definir lo que quiero contar porque uno en cada proyecto en cada libro quiere contar una historia ¿no? quiero definirme lo que quiero contar y me tiene que alcanzar una sola palabra síntesis maxi síntesis y y se me reveló esta palabra vos sabés factotum factotum no solamente es una novela editada por Charles Bukowski sino que también tiene una acepción que significa aquella persona o individuo capaz de realizar múltiples funciones a la vez y yo me encontré en esa situación de autoeditarme con lo dificultoso y con lo con lo infructuoso que suele resultar realizando tareas de edición de curaduría de imágenes de diseño visual cosa que en ningún momento de mi carrera de mi trayectoria me hubiera imaginado pero me lancé creativamente en ese sentido y debo decir que me sentí muy cómodo curaduría de imágenes como te digo edición corrección muy pendiente siguiendo muy de cerca los procesos editoriales y de alguna manera nosotros para autopublicarnos como escritores independientes tenemos que formar parte de ese one man show el multitasking y bueno de alguna manera es eso lo que intento traducir a través de esa palabra apropiar mejor dicho si cabe el sentido y sentirme ponerme las ropas del factotum así es así que verá creación pura creación está en el nombre de tu libro exactamente exactamente has sabido interpretarlo mirá yo seguiría preguntándote cosas sobre todo de fotografía pero son once y un minuto nos tendríamos que estar recibiendo ya y agradeciéndote especialmente Bueno Antonio yo también seguiría charlando me he sentido muy cómodo gracias quedan las preguntas pendientes para la próxima te mando un gran abrazo gracias por tu espacio de aire por esta charla hermosa que hemos tenido por la difusión por la buena onda que tenés siempre conmigo sos muy generoso para recibir mi laburo y muy respetuoso lo cual te agradezco enormemente tu generosidad como digo otra vez y un abrazo muy grande a tu audiencia y estamos estamos en contacto permanente Muchísimas gracias y hasta pronto un gran abrazo hasta pronto chau chau